En esta oportunidad en Descubriendo la Verdad presentaremos un informe detallado sobre lo que significó la temporada de lluvias entre 2019 y 2020 y los daños que se registraron por las riadas en un inicio y ahora por las sequías. De acuerdo al informe del Cenami, la temporada de lluvias con relativa intensidad se extenderá hasta la segunda semana de marzo. Bueno, lo que estamos esperando todavía es continuar con precipitaciones o al menos en lo que respecta a la primera quincena del mes de marzo vamos a continuar con estas precipitaciones. Y es característico en el Valle Central de Tarija y en todo nuestro departamento de que se sigan presentando precipitaciones. Sí, ya la cantidad, los montos acumulados del mes de marzo van a ser inferiores a los que hemos tenido durante el mes de febrero, pero de igual manera vamos a tener todavía días cálidos acompañados de precipitaciones de moderada intensidad a fuerte. Debido al cambio climático en esta gestión, ha sido una constante la declaración de alertas meteorológicas e hidrológicas por las riadas, mismas que afectaron sobre todo a los tres municipios que conforman el Chaco y también el municipio del Puente. Las precipitaciones han afectado prácticamente a todo el departamento. En la provincia de Gran Chaco nos ha afectado con mayor intensidad a Ayacuiba, las precipitaciones y el déficit, la falta de precipitaciones ha afectado mayormente al municipio de Villamontes. También hemos tenido mucha precipitación en toda la cuenca de la provincia Arce, en la cuenca del río Bermejo y Tarija, donde hemos tenido niveles altos en el río Tarija y ha afectado a dos comunidades durante el mes de febrero, como son las comunidades de Isla Nuevo Horizonte y Isla Porvenir, que han sido afectadas por los niveles altos en el río Tarija. También la parte del altiplano en el municipio del Puente, el río Paicho, hemos tenido crecidas importantes. A esto lo podremos llamar una redistribución de precipitaciones. Incluso todo lo que tenía que llover durante todo el mes de febrero ha llovido en un solo día en la provincia de Gran Chaco. También acudimos a las autoridades de la gobernación para tener un informe sobre los daños generados durante la temporada de lluvias en todo Tarija. El director departamental de gestión de riesgos en vermontellanos calcula que se generó una pérdida económica de aproximadamente 35 millones de bolivianos, entre afectación a cultivos y daños a estructuras viales. Sumando todo estoy aproximadamente más de 35 millones de pérdida tanto productiva como de los de infraestructura, considerando los dos puentes más. Aproximadamente más de 725 familias considerando el Chaco y la zona de Patcaya. Entre esas hay afectados también y la mayor afectación es a cultivos. Pero en el tema monetario el mayor fuerte de la afectación es el tema de los dos puentes que han sido arrasados por el río. Y la primera acción que hemos tenido es la entrega de semillas a las familias afectadas de la comunidad de Paicho. Ha entregado a más de 419 familias para que ellos hagan su plantación para que tengan forraje para sus animales. Posteriormente también atendiendo a la emergencia en Patcaya también hemos estado entregando politubos y ductos y cañerías, perdón, para que puedan rehabilitar su sistema de agua potable porque además que estaban aislados esas familias, están sin agua ya casi una semana. Además que también se han llevado víveres, vituallas para que esas familias tengan para subsistir estos días. Tenemos dos problemas grandes en el municipio de Patcaya que son los puentes que han sido llevados en el puente San Telmo y el puente San Telmo-San Ramón. Una de las comunidades que resulta con frecuencia una de las más afectadas es Paicho, donde el año 2019 ya se emitió una declaración de emergencia y en 2020 se repitió la misma situación. Igual el año pasado, el mes de Ferrer, hemos sacado una declaratoria de emergencia, igual hemos trabajado. Lo que no nos gusta mucho es decir que hemos trabajado tanto llevando maquinaria para Paicho, ya estamos rehabilitando los terrenos y este año otra vez se los lleva los terrenos. Entonces, por eso es que este año ya nuestro gobernador ha dicho que veamos soluciones definitivas y estamos trabajando en soluciones definitivas. Claro que cuesta, sé que va a costar, pero hay un compromiso de cuando vino la presidenta de apoyarnos en el tema del desastre de Paicho. Justo cuando llegó él, ha sido ese desastre y dijo que iba a apoyar, entonces estamos trabajando, preparando ahorita la actualización de una presa, Leoncito Paicho, que se llama, que va a regular las aguas en esa zona. Pasada la temporada de riesgos de más riadas de intensidad, comienzan los planes de prevención por la temporada de sequía, sobre todo en los municipios que conforman el Chaco tarijeño. Ayer me ha llegado de manera oficial la declaratoria de emergencia o de desastre del municipio de Yacuiba. En el Chaco estamos con sequía, entonces ya los recursos, si es necesario ya que las subgobernaciones realicen la atención inmediata, es por eso que este día vamos a analizar ese tema para declarar en emergencia departamental y dar pie para que podamos, o para que puedan las subgobernaciones, en este caso del Chaco, puedan hacerlas, realizar las intrapartidas y atender a los municipios. En el tema de sequía ya estamos trabajando, ya se ha pasado toda la información a Cofadena para que ellos envíen tres equipos de perforación al Chaco y realicen la perforación de más de 30 de pozos. En el tema de Yacuiba recién nos ha llegado a la declaratoria, entonces vamos a ver cuáles son sus necesidades para ir trabajando y juntar esfuerzos para sacar o atender este tema de sequía en el Chaco. Finalmente nos referimos a lo que ocurrió en el municipio de Cercado. Desde la unidad de gestión de riesgos reportan que se atendieron 26 casos de desbordes en diferentes intensidades. De estos, tres fueron en el río Sola, seis en Quebrada Derecha, cuatro en San Andrés, cuatro en Guerra Guaico, tres en Lazareto, tres en Junacas Sud y tres en Junacas Norte. En comunidades como San Andrés, Guerra Guaico, Lazareto, ha venido realizando algunos trabajos preventivos, más que todo con, ya sea con el reencauzamiento de algunos cursos de ríos o quebradas, con la dotación de mallas y de gaviones, y a esto también es muy importante indicar de que no solo ha estado el gobierno municipal, sino también ha estado colaborando lo que es la gobernación y la subgobernación. Nosotros venimos realizando el monitoreo correspondiente en todos estos cursos, especialmente en la parte de lo que es el río Sola, lo que es la quebrada de Derecha, el río San Andrés y algunas quebradas que son, que pertenecen a los de Roaico y Lazareto, para precisamente ver si es que se puede llegar a presentar algunas crecidas extraordinarias. De todas maneras, hasta el momento no se ha tenido. Sobre los incidentes en el área rural, Fernández señaló que uno de los principales conflictos radica en que año tras año la población expande sus terrenos, aunque esto signifique cambiar el cauce del río, lo que ocasiona que algunos años con mayor crecida, el agua arrastra esta tierra que ya es habitada. Cuando no se tiene crecidas extraordinarias y al tener terrenos a disposición y que por cuestiones de crecidas o cualquier tipo de movimiento que se genere, la gente del área rural va ganándole terrenos a lo que se hace en ríos y quebradas y hay partes en las cuales donde la quebrada, un ejemplo le doy, la quebrada derecho que es un promedio que tiene entre 7 y 8 metros, llega a partes donde está a 2 metros, el cual lógicamente ante una crecida extraordinaria esto rebalse y genera este tipo de consecuencias con ases de talud, pérdidas agrícolas, posibles daños a, en este caso, infraestructura donde gente que vive en los sectores. Mientras tanto, en el área urbana los casos atendidos corresponden a una falta de limpieza de las cañerías. Específicamente en domicilio se registraron 12 anegamientos. Donde no hay los sistemas de desahogio pluvial es donde, en las partes perribanes, algunos que están dentro igual de la ciudad, es las cunetas, pero uno de los principales problemas es también eso, la limpieza. Otro de los grandes problemas que tenemos es el nivel por donde se construyen las viviendas, están por debajo de, en todo caso, de los caminos y eso hace que se genere también cualquier tipo de inconveniente. Cualquier taponamiento en la cuneta que se genere, hay la probabilidad de que entre, se están presentando casos, pero se hacen las recomendaciones correspondientes a los propietarios y ese es uno de los problemas que se está teniendo. De manera general, el 2020 presentó una cantidad de casos similar a la anterior temporada de lluvias. Sin embargo, queda en evidencia que cada año se toman mayormente medidas únicamente paliativas, no así soluciones definitivas a largo plazo para evitar o reducir considerablemente las pérdidas. ¡Gracias!